Marta revisó cada página del libro que acababa de leer. Realmente había resultado esperluznante averiguar que los niños de este convento habían probablemente asesinado a las monjas para alimentarse de ellas y a Maribel y a sus compañeros. Pasando con extremo cuidado cada página, llegó de nuevo a la página donde aparecía aquella palabra escrita de forma apresurada. Matadlos. Ahora entendía qué quería decir. No era capaz de terminar de creer todo lo que acababa de leer, pero tampoco encontraba motivo alguno para que Maribel, la propietaria de aquel diario, se inventase todo aquello. En las dos hojas mecanografiadas, que ya era lo único que le quedaba por revisar, el capitán explicaba con todo lujo de detalles que habían encontrado a un grupo de niños, que se refugiaba en un convento casi derruido. Habían llegado en mitad de la noche y los niños los habían recibido a él y a sus hombres con alegría. Relataba que el mayor de todos que parecía ser un muchacho de bien, ya que se había hecho cargo en aquellos tiempos tan difíciles de cuidar y alimentar a todas aquellas inocentes almas. De nombre Samuel. Le informó de la presencia de unos soldados que se habían encerrado en una de las estancias del convento, que iban uniformados, pero que sus uniformes no eran iguales a los suyos. En su informe, el capitán daba cuenta de que ordenó a algunos de sus hombres que intentasen entrar a la habitación, que no les dio tiempo a mediar palabra, ni a dar opción a rendirse a los dos pobres desgraciados, que salieron con sus fusiles en las manos de la estancia. Fueron abatidos a tiros en el mismo momento de abrirse la puerta. Un hombre de unos 30 años y una mujer de unos 20 años. Cuatro disparos certeros en cabeza y torso sirvieron para abatir al hombre. La mujer, sin embargo, solo recibió un disparo por debajo del esternón. En la siguiente página citaba haber intentado entender lo que la mujer balbuceaba. Aún permaneció con vida unos minutos. La dejaron sacar un libro donde, de forma apresurada, escribió matarlos. En los siguientes párrafos, el capitán hacía constar que el libro acompañaría su informe, ya que lo que se relataba en él era del todo increíble al mismo tiempo que atroz. Ninguna explicación de qué se hizo con los niños. Nada que esclareciera lo que pasó a continuación. Marta apartó de ella las hojas que acababa de leer y el libro. Se puso en pie y tomó aire muy lentamente. Para continuación dejar salir un pequeño suspiro. El día se le había pasado volando, leyendo, tomando notas, leyendo. Aún no tenía muy claro si su tesis se podía basar en aquel libro, aún estando acompañado de aquel informe. En ese momento sonó el teléfono. En la pantalla pudo ver papá, justo, antes de descolgar. Hola papá, dijo sin más. ¿Has leído el libro? Preguntó su padre sin antes de volverle el saludo. Sí, acabo de dejarlo. Lo he leído varias veces, al igual que el informe que lo acompañaba. Si todo eso ocurrió así, es horrible. ¿Tú qué crees? Bueno, no veo motivo para que Maribel se inventase algo tan macabro, pero no sé. Es difícil llegar a imaginar que unos niños sobrevivieron aislados de todos recurriendo al canibalismo. Sí que es difícil, hija, pero el ser humano es el más despiadado y más temible de todos los monstruos. No lo olvides, cariño. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora? Pues creo que me daré una ducha. Comeré algo y dejaré preparada mi ropa para mañana ir de nuevo al instituto. Me pondré ese jersey blanco tan bonito que me regalaste. Ya veo que realmente sí te gustó. Bueno, por último, cariño, ¿harás tú tesis usando el material que tienes? Pues no lo sé. El canibalismo durante la guerra civil, en todas las guerras de la historia del hombre, puede ser un tema nuevo. Algo macabro, es cierto, pero poco tratado. Le interrumpió su padre. Sí, como siempre tienes razón. Bueno, cariño, te dejo que hagas todo con calma. Te quiero. Mañana igual me acerco a verte y te llevo un par de cosillas para que tengas más documentación para empezar a trabajar en tu tesis. Está bien, papá. Te esperaré entonces para comer. Adiós. Marta dejó todo listo para la mañana siguiente ir al instituto a trabajar. A primera hora ella ya tenía clases. Ya metida en la cama, no podía quitarse las palabras de su padre de la cabeza. El ser humano es el más despiadado y más temible de todos los monstruos. A la mañana siguiente Marta se despertó algo inquieta. De nuevo, había soñado con una gran rosa roja que crecía sin parar. Era curioso que hubiese despertado dos días seguidos soñando lo mismo. Se puso su bonito jersey blanco, se abrochó los zapatos y se dirigió a dar su clase de primera hora al instituto donde trabajaba. El ser humano es el peor de los monstruos. Esa podía ser una buena frase para empezar a escribir su tesis, pensó. Llegó al instituto y comenzó como cada día a pasar lista en clase. Clara Guzmán. Aquí respondió una muchacha sin levantar la mirada. Al decir el nombre de aquella alumna, Marta se llevó la mano al pecho, justo por debajo del esternón, donde Maribel recibió el disparo que la mató. Sintió un pequeño escalofrío que le recorrió la espalda, pero continuó pasando lista. Gracias por ver el video.